Nos encontramos en presencia de la señora licenciada Marta Jiménez, ella es vicealcaldesa del Cantón Girón y a su vez también es presidenta de la Comisión de Ferias. Y también nos acompaña la señora ingeniera Lisette Cáceres, ella es la directora de la Unidad de Turismo del GAT Municipal de Girón. Es conocido por todos que el próximo 25 de junio Girón celebra los 200 años de cantonización y es por ello que dentro de las competencias de las dos personas que hemos nombrado están preparando los homenajes y vamos a conversar precisamente sobre esto. Doña Marta, 200 años de cantonización de Girón. ¿Qué es lo que está preparando? ¿Qué es lo que está haciendo la municipalidad de esta ciudad? Bien, primeramente, muy buenas noches a la distinguida ciudadanía de nuestro querido Cantón Girón y desde luego a usted, licenciado Eloy Peralta, por darnos la apertura de poder invitar a la población gironese tanto a lo que es Asunción y la parroquia de San Gerardo. Estamos preparando ya las festividades que justamente que me compete a mi persona como presidenta de la Comisión de Ferias. Estamos preparando para todo ello. Tenemos ya algunos eventos que estamos haciendo y desde luego, por qué no decir, pues al cumplirse son 200 años de cantonización de nuestro querido Cantón Girón. Debemos festejar con todos, la población y de verdad, porque no es pocos años, sino son ya 200 años. Para eso, estamos preparando, por ejemplo, el día que me ha tocado a mí de la feria ganadera, agrícola, artesanal, turística. Estamos preparados ya listos. Comenzamos el día 8 de junio, que es el día sábado. Desde las 8 de la mañana se va a realizar la feria ganadera. Por este motivo, nosotros queremos, desde la municipalidad, hemos estado trabajando conjuntamente con el Departamento de Turismo, que está encargada la ingeniera Lisset Cáceres, invitar a todos los ganaderos, tanto de las dos parroquias como también del centro cantonal, para que puedan participar a este evento. Listo, la bienvenida también a la ingeniera Lisset Cáceres. Lisset, desde la unidad de turismo, ¿qué es lo que se está planificando para estas festividades, para esta conmemoración? Sí, claro que sí. Muy buenas noches, estimado Lisset Cáceres. Un saludo cordial a la ciudadanía. De hecho, para el Vicente Mález hemos preparado muchas actividades. Está en un proceso de contratación ya muchas de las cosas que tenemos planificadas para el Cantón Girón, para celebrar los 200 años del Cantón, como Girón se lo merece. Precisamente el día de hoy queremos hacer una cordial invitación a nuestros artesanos, emprendedores, para que participen tanto en la Feria Agrícola, Turística, Gastronómica y Artesanal, como también para la Expo Feria Ganadora, que la vamos a retomar después de muchos años en el Cantón. Esto, bueno, al parecer estamos con tiempo, al parecer, bueno, pero ya dentro de la organización mismo supongo que se van desarrollando tantas actividades que a lo mejor resulta corto el tiempo. En realidad, creeríamos nosotros que estamos con el tiempo justo para poder planificar estas actividades, ya que dentro del desarrollo de la misma, voy a hablar específicamente del tema de ferias, queremos hacer la cordial invitación a nuestros ganaderos para que vengan y expongan lo que día a día trabajan en sus casas, en sus casas, en el Cantón Girón. Esto con la finalidad de que existen varios procesos a seguir. Para tener una conglomeración masiva de lo que es la feria y tener animales, muchos animales en una feria, Agrocalidad tiene muchas exigencias también. Entonces, una de ellas es la prueba de tuberculosis y brucelosis. La misma que tenemos que trabajarla con un tiempo de anticipación. Es por eso que nuestras inscripciones para la Feria Ganadera terminan el 10 de mayo. Para poder nosotros planificar todas estas pruebas, para poder visitarles a los diferentes ganaderos, para que puedan tener un tiempo de más o menos 30 días para que se realicen estas pruebas y verificar el estado del animal como tal. Ahora, ¿la feria se la va a desarrollar en un día o a lo mejor varios días? Hace años me acuerdo que las ferias duraban dos, tres días. No sé cómo se planificaba esta situación, doña Marta. Bueno, por eso mismo hemos venido a informar a la ciudadanía, ya que el día 8 de junio, que es el día sábado, vamos a comenzar ya con la Feria Ganadera. Desde luego también el día 9 de junio, que es el día domingo, lo vamos a realizar la Feria Artesanal Agropecuaria Turística. De tal manera, para poder, como decía usted, tener el tiempo disponible, no lo vamos a realizar en dos o tres días, sino lo vamos a realizar durante un mes casi. Ya, todos esos días van a haber ferias. Así es, todos esos días estaremos trabajando con las diferentes comisiones, ya que mis demás compañeros estarán ya para dar a conocer las comisiones de ellos, que es la elección de la reina, la elección de la cholita y así. ¿Y en qué lugares se desarrollarán las ferias? Bueno, la Feria Ganadera se va a realizar en las canchas de la Liga Deportiva Cantumal, y lo que es la Feria Agropecuaria se va a realizar en el Parque 25 de junio. Ya, estos son los lugares. Lisette, ahora, bueno, hemos estado hablando de la Feria Agropecuaria. ¿Qué otras ferias también se van a desarrollar? En realidad, tenemos varios eventos ya planificados, que más bien, aprovechando la oportunidad, voy a comentarles un poquito de lo que tenemos para el cantón. Iniciamos el 18 de mayo ya con el primer evento para nuestro girón, que en este caso sería la entrega de la cuarta etapa ambiental, de los estudios ambientales de la Laguna de San Martín. Y firmamos los convenios de la quinta etapa para iniciar la parte turística en la Laguna de San Martín. Bien, este sería un preámbulo ya de nuestras actividades. El 31 de mayo tenemos la elección y proclamación de la Reina del Cantón Girón. El 8 de junio la Expoferia Ganadera. El 9 de junio la Expoferia Personal Turística Agrícola y Gastronómica. También ese día tenemos el desfile de candidatas a cholitas y ex-cholitas de nuestro cantón. La elección y proclamación de la cholita juramense. El 14 de junio tenemos el desfile folclórico. A lo mejor les va a aparecer para muchos una fecha particular que no se desarrolle el desfile el mismo 25 de junio como se lo ha venido realizando por varios años. Pero hay que tener en consideración que nuestro bicentenario está a la par del bicentenario de la provincia y el bicentenario del Cantón Gualacea. Entonces es por eso que hemos formado comisiones tanto con la Prefectura, tanto con el Cantón Garazal para que nuestras fechas no se crucen y tener el mayor número de, en este caso, autoridades presentes que nos visiten y público en general que nos visiten a los tres cantones. Entonces de cierta manera nos hemos organizado de esa manera para que cada cantón pueda tener acogidas en los eventos que se están planeando. ¿Qué cantón va a dejar el día mismo? ¿Qué es? Al momento no sabemos todavía. Lo que sí vamos a celebrar todos el mismo día, ya que mediante ordenanza esto no se puede cambiar, es la sesión solemne. Estamos todavía en los próximos días. Vamos a mantener reuniones con Prefectura para poder definir ya los horarios, el horario que le toque a Girón, el horario que le corresponde a la Prefectura y el horario que le corresponde al Cantón Gualacea. Ya. Y continuando también el 23 de junio tenemos organizado el concierto del Bicentenario que vamos a tener un muy buen concierto. El 25 de junio, como ya les había comentado, la sesión solemne y la noche de bandas. Ya. ¿Qué datos más nos puede participar, doña Marta, sobre estas programaciones? Muchísimas gracias. Yo quiero hacer una cordial invitación a todos los ganaderos que se inscriban, que celebremos juntos estas fiestas que son tan bonitas de nuestro querido Cantón Girón. Para ello pueden inscribirse en el Departamento de Turismo, que ahí estamos listos para atenderles. Y desde luego también en cuanto a la Feria Agrícola, tenemos también ya previsto para las inscripciones que de igual manera se realizará hasta el 10 de mayo. De igual cabe mencionar que también serán las inscripciones de la Feria Ganadera hasta el 10 de mayo. Ya. Entonces, bueno, no sé si hay algo más que participar de... Efectivamente. Queremos también... Bueno, hemos tenido ya una socialización previa con los ganaderos de nuestro Cantón para también hacerles la cordial invitación a todos los que deseen inscribirse. Están las inscripciones abiertas, como lo acaba de mencionar la licenciada Martita, hasta el 10 de mayo. Vamos a calificar el juzgamiento. Se realizará de las razas Holstein, Jersey, Normada, Girolamo y F1. Esas son las razas que van a estar dentro del juzgamiento para la Feria Ganadera. En las categorías de un mes hasta 24 meses, respectivamente, en diferentes categorías. También con el pacto delgad municipal, los estímulos que nosotros estamos brindando, en este caso son las pruebas de tuberculosis y brucelosis de socorro por cuenta del municipio, la toma de muestras como tal, el esquilado del animal, los corrales, el alimento y el agua y el kit de insumos para cada propietario de ganado. Esos son los estímulos que nosotros podemos ofrecer para que los ganaderos se sientan incentivados y sientan que sus animales van a estar en un lugar apto con las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar esta feria. Por parte del jurado, estamos ya coordinando con el jurado de Holstein, Ecuador, quien nos va a representar para el debido juzgamiento. Perfecto. Doña Marta, ¿ya se tiene el presupuesto para invertir durante las festividades para las fiestas? ¿Ya se ha tratado ese tema? No todavía, por cuanto todas las comisiones no han presentado, que nomás van a presentar en cuanto para la reina, para la cholita, entonces no tenemos todavía un estimado. Lo que sí estamos recién comenzando, como dijo usted, pues debemos hacer lo más pronto posible para, desde luego, que entre a la reunión de lo que es de los presupuestos. Ahora, en sesión de consejo se ha tratado justamente lo que nos decía Lisset, de que se va a hacer en días distintos, a lo mejor para no coincidir con Guaraceo, con la provincia, tienen que festejar al mismo día los 200 años. Así es. Bueno, es bastante importante ya que, igual como decía la compañera, la prefectura también cumple justamente 200 años y otros dos cantones más. Desde luego, ahí tendríamos que buscar la manera como coordinar con la prefectura para que puedan de esta manera acompañarnos a nosotros también. Bueno, ¿algo más que manifestar? Sí, también informar a la ciudadanía que desee inscribirse para la Feria Turística, Gastronómica, Artesanal y Agrícola, que por parte del municipio, las inscripciones son libres, no tienen ningún costo, por parte del municipio lo que nosotros ofrecemos es una carpa, una mesa y dos sillas para cada participante, también un pedido de refrigerio. Entonces, les invitamos más bien a que se inscriban, que lo hagan lo antes posible, ya que ya hemos tenido experiencias de que siempre a última hora, cuando los espacios ya están copados, empieza la conglomeración de las personas que desean participar y se vuelve ya un inconveniente para nosotros, puesto que ya está dentro de la planificación, el presupuesto y la contratación. Es decir, hay copos. Efectivamente, porque justamente estamos ya lanzando las inscripciones para nosotros poder pasar el proceso de contratación. Le pongo un ejemplo, si contratamos 50 cartas y si vengan ya 60 personas ya no podemos hacer más nada. Efectivamente, a los interesados, entonces lo más pronto. Lo más pronto posible acercarse a la unidad de turismo, estamos gustosos de atenderles, vuelvo y repito, no tiene ningún costo y las inscripciones están abiertas desde el día de mañana. Muy bien, agradecemos la presencia de la licenciada Marta Jiménez, vicealcaldesa y presidenta de la Comisión de Ferias, y también de la ingeniera Lisette Cáceres, directora de la unidad de turismo, quienes nos han dado a conocer ya el preámbulo, la programación que se está preparando para el festejo de los 200 años del bicentenario de cantonización de Girón, que lo estaremos viviendo en junio durante varios días y con la variedad de programación que nos han manifestado. ¡Gracias!